Hola amigos y bienvenidos una vez más a su canal Problemities, un problema, una solución. El día de hoy vamos a ver cómo asignarle permisos a un usuario para que pueda cambiar su contraseña en IAM. Espero les guste. Una vez hayamos ingresado a nuestra consola, vamos a ver clic en el usuario y en My Security Credentials. Aquí vamos a ver que tenemos la opción de cambiar contraseña. Si el usuario le da cambiar contraseña, ingresa su contraseña actual. Y acá ingresa su nueva contraseña y luego viene y la confirma. Aquí vamos a poner esta y le da cambiar contraseña. Va a ver que o va a recibir un mensaje que dice no tiene permisos. ¿Cómo lo podemos corregir? Asignándole este permiso de cambiar contraseña. Con nuestra cuenta root vamos a buscar el usuario y bueno mejor como buena práctica vamos a crear un grupo. Y a este grupo le vamos a asignar una política que permita el cambio de contraseña a los usuarios. Entonces vamos a crear un grupo que se llame cambiar contraseña. Aquí no nos admite la ñ, entonces le damos paso siguiente. Y aquí vamos a buscar pass, P-A-S-S. Y nos va a decir IAM User Change Password. Vamos a seleccionar esta. Le damos siguiente. Y le damos crear grupo. Luego de que tenemos nuestro grupo, ya aquí podemos agregar el usuario. Vamos a añadir usuario. Y vamos a seleccionar el usuario que tenemos creado. Una vez hecho esto, no tenemos necesidad de cerrar sesión. Solamente con refrescar la página. Ya él habrá tomado los cambios. Vemos que estamos en el usuario. Y vamos a volver a darle cambiar contraseña. Le ponemos la contraseña actual. Y le vamos a poner una nueva. Vamos a ver, esta puede ser. Listo. Yo creo que con esto está bien. Y listo. Vamos a poner acá que no nos equivoquemos. Y le vamos a dar cambiar contraseña. En este caso nos dice que la contraseña ha sido cambiada exitosamente. Y con esto ya nuestros usuarios podrían cambiar por sí mismos su contraseña. Eso es todo por hoy amigos. Espero les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Y seguir nuestras redes sociales. Arroba problemitis. Un problema, una solución. Chao, chao.